Buenas a todos, soy Luger Morrion y hoy os presento una batalla en Valle Tokai contra un cheto, el señor Visario Novix, del clan 47. ¿Cheto por qué? Porque usa un bug muy conocido que es el de atravesar con la caballería las unidades del contrario y desmoralizarlas. Y en esta batalla, que la verdad que no es muy bonita, más bien es fea, pero la voy a subir para que sepáis cómo se puede contrarrestar esta actimaña. Porque la verdad que es difícil de contrarrestar, sobre todo contra alguien que ya la ha usado con asiduidad como este tío. Este tío que está en el ranking 48, tiene más de 3.500 batallas jugadas y yo creo que la mayoría las ha ganado así, aprovechándose de un bug del juego, vamos, que no es un jugador limpio. Perdón. Pues mira, su táctica es, o sea, se saca un spam de caballería, tanto caballería ligera como Yari. Y luego los demás por aquí son todos nodachi y alguna que otra lanza. Yo ya venía avisado, porque en la anterior batalla, voy a pasar un poquito, ya había jugado yo contra él. Me hizo la misma táctica, o sea, el mismo ejército en catarata. Y empezó jugando bien y como vio que no podía hacer nada contra mí, pues hizo el famoso drag, drag wall o algo así. Total, que se trata de pasar toda la caballería por encima de tus tropas sin atacarlas. Pasaba por ahí constantemente. Lo que hace es que tus tropas, no sé lo que le pasa, se desmoralizan, no atacan bien o no defienden bien y al final acaban todas tus unidades por irse al garete. Bueno, seguimos. Pero como yo ya venía avisado, pues digo así, es lo que su principal vas a ir a... Quería matar mi caballería a toda costa. ¿Por qué? Porque una vez que me mata la caballería, él se queda con la que le quede y con los nodachi, me arrasa la infantería porque no tengo otra defensa. Claro, yo iba directo por su caballería. Pues si iba para arriba, pues yo me iba para arriba. Pero claro, el tío aprovechó eso y se va así. Pues te voy a trolear con la caballería y mientras cojo los dos dojos. Y efectivamente, ya me está capturando aquí el primer dojo y aquí el segundo dojo. O sea que yo ya estaba ahí una encrucijada porque digo, no puedo perseguir la caballería porque yo solamente llevaba tres, tres caballerías. Y claro, él tiene su prioridad en caballería y eso es lo que buscaba él. Si me vuelvo loco y le mando mis tres caballerías, me las hace pedazos y ya estoy yo en inferioridad. Entonces, digo, vamos a ver si le puedo pillar la caballería. Está hablando combate, pero nada, el tío se las sabe todas y lo que me intenta es trolear. Entonces, yo he visto el panorama, como ya había capturado dos dojos y empezaba a contarme el tiempo, aunque aquí no se ve, pues digo, pues vale, pues vamos a no... a quitarle el dojo este, por lo menos. Con la idea de meterme en el bosque. ¿Por qué? Porque cuando os haga esta guarrada, un jugador de estos, la caballería en el bosque tiene una penalidad. Eso que lo tengáis en cuenta. Y ese va a ser una de mis vasas con las que yo voy a jugar, pero todavía no voy a adelantar con testimiento como se va a desarrollar la batalla. Por aquí, pues me intenta meter una caballería ligera, pero más bien con él, no con el interés de atacarme, sino con el interés de moverme y el ejército. Siempre que os encontréis un tipo con esta táctica, si tenéis mucha caballería con él, pues caballera contra caballería. Pero si tenéis mucha infantería, como en mi caso, pues siempre tenéis que ir a un bloque compacto. Aquí ve la oportunidad para cargarse mis mosquetes y demás. Y se lanza con tres para probar, pero claro, se lanza en el bosque. Y yo lo paro aquí con mis samuráis a prueba de balas, que eso, vamos. Y luego encima de todo, pues recibe mosquetes. O sea que en su primer... Su primer ataque de prueba no le va a salir nada bien. Ya lo estáis viendo. Aquí está a la espera y... Es cuestión de tiempo. Él ataca y se va, ataca y se va, ¿verdad? Pero todavía no me está jugando Warro del todo. Está esperando el momento adecuado para hacerme... El root de caballería. Y pasarme todas las unidades de caballería por mis tropas. ¿Y yo qué hago? Pues lo que hay que hacer en estos casos. Mantener el ejército compacto. Y si tienes lanza, mucho mejor. Aquí intenta abrirme un flanco. Bueno, la verdad es que no sé muy bien lo que hizo aquí. Porque se tiró directamente... Aquí a los monjes. Y luego los rodeé con estos y... Nada, perdí una caballería ahí por amor al arte. Pero bueno. Está coraje porque son gente con... Con tres mil y pico de horas jugadas. Y que... Y que seguramente... Pues muy malos que sean saben jugar. Porque algo se le ha tenido que pegar. Pues nada, ahora lo han dado a todos. Sobre todo a los de este clan. Hacen la misma táctica. Nodachi. Cinco o seis Nodachi. Alguna que otra lanza malucha para defender. Y lo demás, todo caballería para hacer Ruz y el bug de la caballería. Nada más. ¿Por qué hago? Pues yo ya... Le quito este dojo para que no me... Para que me pare el tiempo. Y ya él pues... Viene a lo que viene. A hacerme el bug. Pero que... Pero que... Que ha pasado. Bueno, lo veréis. Ahí va por mi caballería. Por supuesto que yo la he bajado de los caballos para que tenga más moral. Y ahí está. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Mira. Voy a darle despacito. No se trata de atacarme directamente. Sino pasarme las unidades por encima de las mías. ¿Para qué? Para que se desmoralice. Pero no le sale nada bien. Porque yo los tengo metidos en bosque. Y los tengo rodeados. Y mientras él me está atacando esto. No se me van las unidades. Aparte que yo tenía que generar cerca. Para protegerlo. ¿No le ha salido bien la primera? Bueno, pero a él le da igual. Porque ya me ha matado una caballería. Y es lo que buscaba. Matarme las caballerías. Para dejarme grogi. Y luego rematarme con los nodachi. Que los tenía en la expectativa, claro. ¿Qué hago yo? Pues yo aprovecho y le cargo contra los nodachi. Para que le vayan quedando menos tropas. Que no sé si está bien hecho o está mal. Pero se me fue la olla y lo hice. Y aquí le meto los nakinatas que me quedaban a caballo. Que había desmontado. Se los meto aquí para parar un poco. ¿Qué hace? Aprovecha el tío y dice así. Y pónate en cuesta. Y meto todos los nodachi. Pero claro, yo ya venía avisado. Y como tengo mucha chikaru. Y nada, nakinatas por los paros ahí. Y luego con los bosquetes pues voy a rematarlo. Y ahora su intención es por aquí flanquearme. Y metérmelo por aquí a toda la caballería. Y hacerme un sándwich. Pero nada. Yo ya como ya he dicho. Siempre hay que mantener el ejército compacto. No volverte loco. Y... Y atacar a sus caballerías y perseguirlas. No, no. Eso no. Aún así, su nodachi pues cuesta abajo me hace pedacillo. Y me ha pillado aquí estas mosquetas. Pero bueno. Estoy relativamente en calma todavía. Esperando. Lo suyo. Que es lo fuerte. Lo que viene ahora. Pero claro. Yo... He sido listo y me he metido en el bosque. Y en el bosque su caballería tiene una penalidad. Y eso no lo había pensado a él. Yo ya veo que viene y me preparo. Bueno. Meto mis lanzas delante a prueba de balas. Que eso aguanta todo lo que haga aparte. Además la inspiro. Y el general lo... Inmediatamente que yo vea... Que veo yo el percal lo pongo en cuadro. ¿Para qué? Para que luego me haga lo del... Lo del bug. Y se me vayan las unidades. Y fijaros... Fijaros el efecto que... Que causo sobre ellos. Aparte que le doy el grito de guerra de los monjes guerreros. Y ya... Sus unidades de cuerpo a cuerpo han salido pitando. Y... No pueden hacer nada. El tío se retira. No le ha servido de nada y se retira. Y yo prácticamente tengo un ejército todavía bastante... Bastante bonito. Para seguir combatiendo. Aquí yo ya sabía que la batalla la tenía ganada. Pero bueno... Pero ahí viene otro asalto más. Pero que ya no le va a salir de nada. Porque... Claro que ya su... Hay una caballería de monjes guerreros con una guinata. Que eso... En el bosque aguanta... Lo que hay... Y luego con los yari apoyando... Pues sus caballerías van muertas. Y para colmo los mosquetes disparándole. Ahora es cuestión de tiempo de que... En cuanto muera el general... ¿Qué ha pasado ahora? Listo... Listo de papel está el muchacho. El cheto. Pero esto no es nada. Porque... Yo no me di cuenta. Y yo he pensado que había acabado. Pero por aquí tenía el tío... Unos... Unos... Artilleros contra bucos. Para rematar la faena por si no... Por si le faltaba alguna... Pero claro... No le dio tiempo ni a disparar. A esta unidad. Porque se le desmoralizó. Y... Fin de la batalla. Así ha sido. O sea que... Si os encontráis con un tipo de... De jugador como este guarro. Que... Que intenta haceros rusco la caballería. Y haceros... Pasar la caballería por encima vuestra. Siempre el ejército compacto. Y si lleváis poca caballería. No la... No intentéis perseguir a... Algunas de ellas. Porque eso es lo que quieren. Una vez que te matan las caballerías. Tú ya no puedes defender. Y aprovecha. Te mete la caballería... Por encima. Te hace el bug. Más luego te... Con lo que te quede. Te manda a su... Nodachi. Y te la hace pedazo. Que es lo que me hizo a mí. Ahora mira. Fijaros. El tío se sacó... 1.288. Y yo 1.860. Él perdió 1.461. Y yo 680. O sea... También mira. Guardando bien los monjes guerreros arqueros. Pues mira. 1.122. Mis caballerías. No sé si fueron a caballos. Fueron las que desmonté. 1.272. Esta también. Siento bastante bien. Y luego los guerreros... No es que hicieran mucho. Pero bueno. Y los samuráis. Que esos son... Esos son buenísimos. Sobre todo para esta clase de batalla. Contra caballerías. Pues eso aguanta lo que... Lo que le eche. Y él. Pues sí. Lo que más mató. Pues su escorta. Pero lo demás no le salió nada bien. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque... Yo metí mis tropas en el bosque. Y en formación compacta. Y no se desmoralizaron. O sea que... Así se debe de jugar contra... Contra este tipo de yeto. Y nada. Por ahora. Un abrazo. Hasta luego.